Hola clase, yo le enseñaré los básicos del boloncesto. Primero al tirar, ponan las manos como una plataforma de lanzamiento y tiren. La mano debe ser similar a un cuello de cisne al final de la tira. Cuando se tiran, se salten muy alto en el proceso. Cuando se mueven, es necesario se driblen. De moverse por los defensores corren rápido. Por ejemplo, Para colgar el defensor, guíren a la canasta. Por ejemplo, Usen el cruce de los defensores de las pozas. Por ejemplo, Para distraer la defensa, usen un movimiento impostor. Por ejemplo, No, no, usen mi movimiento impostor. Cuando el ofensivo tiene la pelota, roban la pelota. Después de la maneja, guardan la pelota. Por ejemplo, Eso es lo que parece. Hola clase, voy a enseñarte a ser un superhéroe. Primero, compren un traje. Entonces, ¿por qué para la batalla? No, no comas basura. Coman una buena comida. Here, sitan. Es necesario lanzar en el aire. Es necesario corran a los enemigos y saltan sobre ellos. Levanten el enemigo. Cuando tienes el enemigo, caminen a la cárcel. Está bien. Ahora es necesario para cuidar a otras personas. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.